¡Suscríbete al canal! 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 A ver si la pone al área Cuidado que quiso hacer Depulló el pelo, le salió un churro Pellegrini La recuperan y ya arman el ataque Komsu Ojito que esa acción tiene buena pinta Tocan y tocan esperando el momento adecuado Para empatar el partido Ninguna complicación para el portero Deberán hacerlo mejor Fíjate si hasta ha mirado el balón Pellegrini Buena presión arriba Y castigan el fuera de juego Y no me extraña Estaba en la inopia No se entiende por qué permanecía en el área Estático sin moverse Komsu Transición del juego Pero va a ser que no Abraham Zaniolo Interesante jugada de solitario Puede ser peligrosa Que estaba pasando por su cabeza De momento no se decide Este contraataque no tiene mala pinta A mí no me ha parecido penalti Pero por protección Dispara ahí Que bien Rui Patricio salvando Pellegrini El balón se pierde por el lateral Parecía que se marchaba Pero no No ha sido falta la entrada Ha sido magnífica Menudo hueco le han dejado en la banda O la cortaba o era gol Ahí está el cartelón del cuarto árbitro ¿Cuánto se añade? Pues no se ha tirado mucho el árbitro Un minutito de descuento Gracias Antoñito Puede centrar desde la banda Ha decidido que se sobra y se basta Él solito Vaya, vaya La jugada se ha ido al garete Nos vamos al descanso en esta final De la UEFA Europa con Fred Lee No sé si a ti González Pero a mí Se me está pasando volando Está siendo Manolo Un partido muy entretenido Con ocasiones Con nervios Con emoción Buen fútbol Ya rueda la pelota Quien se llevará esta final De la Europa Conference League Decide retrasar la bola ¡Abra! ¡Y gol! ¡Gol! Tocan y tocan esperando el momento adecuado Para empatar Ninguna complicación para el portero Deberán hacerlo Entramos en la segunda parte de esta final De la Europa Conference League Enquitarían Pelegrini Aseguran los pases Hasta encontrar el hueco ¡Abraham! Que evita el peligro Robando el esférico Avanza con peligro Centro área El balón pasa cerca Del portero que lo bloque ¡Abraham! ¡Abraham! ¡Saniolo! El árbitro señalado Fuera de juego Le ha podido la impaciencia Y se ha desmarcado Demasiado pronto No sé Antonio Que se busca con este cambio El entrenador cree Que necesita frescura Para remontar el partido Gracias por la información Antonio ¡Saniolo! ¡Seneci! Pasa la zona de peligro El pase que puede salir de sus botas Y el balón cambia de manos Veo todo a favor para que se monte el contraataque El equipo contrario logra interceptar el balón Y ahora debe replegarse Sin problema para el portero ¡Karstor! Esa parada quiero verla yo A cámara super lenta Que va a quedar como aquella serie De dibujos animados japonesas de los 90 Menudo pase tan malo Menudo pase tan malo Quiere hacer daño ahí Emtigariá Están jugando como Los Ángeles ¡Espectacular! ¡Qué ocasión tan buena! ¡Qué oportunidad acaba de arruinar chapó monstruo! ¡Qué bien la tocan sin prisas! Pero la fecha del gol del empate La intenta sacar pero sigue el peligro Va a quedarse en el primer palo ¡Ojo que el cuero queda suelto! ¡Segunda oportunidad! ¡Abraham! ¡En Guitariá! ¡Pasaba por allí y se la queda! ¡Malacia! ¡Se lleva el balón del equipo rival! Balanzado hacia el rival Sus intenciones son claras Mete un balón en la zona de peligro ¡Eso va para adentro! ¡Hay gol, 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 gol! ¡Un nuevo gol! ¡Qué balazo! La final se les pone de cara ¡Veremos si mantienen la renta! Ya lo ven, el gol viene precedido De una gran combinación Y no podía fallar desde esa posición ¡Para adentro! ¡Torcero en el marcador y en carril en el partido! ¡Ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo termina! ¡El balón cambia de pie! ¡Y el ataque pasa al rival! ¡Puede avanzar sin problemas! ¡Parece que va a centrar! ¡Ola ha cortado o era gol! ¡Malacia! ¡Ojo que planea algo! ¡El balón va más rápido que yo! ¡Cambia la posición! ¡Pase que se adentra con mucho peligro! ¡Pero! ¡Pero! ¡Prefiere retrasar! ¡El canzorero no detiene! ¡Eso es gol! ¡Casi cantado! ¡Por aquí no! ¡Aquí está el cambio! Yo lo veía venir. Un córner de manual. Cuidado que hay que mandarlo a la quinta avenida. La manda fuera desde Estarazo. Abraham. Balón arriba. Puede haber peligro. Ojito con ese pase. Ese centro va al área. Busca dejarla y lo que hace es dejarla muerta. Abraham. ¡Ay, madre que se va! ¡Mi madre, qué ocasión! Entrada providencial que acaba con el peligro. Bloquea bien. Nelson. Que viene el chicharro. Y falla lo infallable, madre de mi vida. Era ideal para recortar distancias. Creo que no se van a librar de la derrota. ¿Cuánto más se amplía, Antonio? Un par de minutitos. A unos les parecerá mucho y a otros muy poco. Gracias, Antoñito. Bosca ayuda en la jugada. Nada más central, el mismo ya había visto que no llegaba. Se acabó. Se acabó. Aquí concluye esta edición de la UEFA Europa. Con Fanet League. Y eso significa que ya conocemos al equipo campeón. Mira, mira, mira. Como se nota que les hace una ilusión enorme haber ganado este título. Se han vuelto locos de alegría. Además, nosotros hemos seguido su trayectoria y podemos dar fe de que son justos vencedores. Para mí han sido el mejor equipo. No solo por los resultados, sino también por el espectáculo que han dado. ¡Vamos! 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 Llega el momento de subir al podio. Y lo más importante, acariciar esa copa que tanto ansiaban conseguir. Y alzarla para brindar con la afición. Atrás queda todo el esfuerzo y el sacrificio. Y los malos momentos que han superado. ¡Qué grandes! Y ahí están, míralos, llenos de alegría. Se siente la emoción. Y levantan, levantan la copa de la UEFA Europa con Fred Lee. Una imagen que siempre recordarán. Ya tienen el título en sus manos, ya tienen el trofeo y ahora hay que celebrarlo con la afición. Se van a la esquina. Allí a ese córner donde han estado estos hombres que le han acompañado a lo largo de toda la temporada. Va por vosotros, crack. Va por esa afición que siempre a las duras de la armadura le acompañó. El título al aire son los campeones. Y ahora llega el momento, el momento más esperado, el de la foto del equipo campeón, Paco. Seguro que todos los aficionados la recordarán durante años y que muchos se la enseñarán a sus hijos y a sus nietos. Ya rueda la pelota, ¿quién se llevará a esta final de la Europa Conference League? Decide retrasar la bola. ¡Abra! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Tocan y tocan esperando el momento adecuado! ¡Para empoderado! ¡Ninguna complicación para el portero! ¡Deberán hacerlo mejor! ¡Mete un balón en la zona de peligro! ¡Eso va para adentro! ¡Ay, gol, 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 gol! ¡Un nuevo gol! ¡Qué golazo! ¡La final se les pone de cara! ¡Eso es gol! ¡Casi cantado! ¡Por aquí no! ¡Que viene el chicharro! Y falla lo infallable, madre de mi vida Era ideal para recortar distancias Creo que no se van a... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video